Es así como finaliza el plan preventivo de este periodo de vacaciones 2019. El Ministerio de Obras Públicas presenta un alarmante aumento de accidentes y lesionados por causa del alcohol. Es importante mencionar que la población no está acatando las recomendaciones. Prueba de ello tenemos en lo que va del periodo vacacional 17 accidentes solo por la causa de alcohol, cuando el año anterior se reportaron 11. Año tras año las indicaciones preventivas están puestas a la orden de los salvadoreños, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. Pero debido a la conducción peligrosa, se presentan 117 casos de accidentes y 23 lesionados por causas del alcohol. En el peligro que corren o ya cuando están en estado de ebriedad se les olvida prácticamente su salud, no piensan en la familia, no piensan en su trabajo, en la sociedad en sí. Como les decía anteriormente, el que ocasiona un accidente de tránsito a veces es el que va ebrio o en efectos de alguna droga y a veces no son ellos los que mueren, sino que es una persona que viene sana y cumpliendo con el reglamento de tránsito. En cuanto a nivel regional, la mayor cantidad de personas detenidas por conducción peligrosa ha sido en el occidente con un saldo de 84 detenidos y en la zona oriental con un número de 34 detenidos, en la zona central un aproximado de 36 personas. Recordemos que los controles antidoping fueron ubicados en lugares que conducen hacia centros turísticos, la montaña, el lago, la playa. Entonces en occidente tenemos muchos centros hacia el lago de Coatepeque, hacia la montaña y esto ha hecho que se incremente la cantidad de conductores detenidos. Aparte que se está dando un mayor auge con los antidoping en estas zonas, tanto oriente como occidente. La doctora Heidi López, jefa de la unidad de antidoping del BMT, dice que se tienen que aumentar las multas a estas personas que atentan contra la vida. Ante este posible aumento, es mal visto por los conductores, ya que dicen afectar sus bolsillos. Actualmente recordemos que la sanción mayor es de 57.14, están en estudio varias propuestas de incrementar el monto de las multas, hay que ver y estudiar cada una de las causas. Pero a su juicio, para no seguir aumentando las cifras, deben aumentarse. Debería de haber un estudio y aumentarse, por lo menos en causa de alcohol, debería de ser mucho mayor la sanción, no 57.14. No, porque se afectaría la economía de todos, de todos en realidad. Eso de aumentar las multas, creo que no. Al final es un acto de responsabilidad de cada quien. Creo que aunque se aumente, el que lo quiere hacer siempre lo va a hacer y ni modo. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.